como están amigos de youtube mi nombre es super coleccionista de max steel y más y bueno gente el día de hoy vengo aquí al tianguis y vean lo que me acabo de encontrar gente unos marvel legends que están súper padres y vean gente me acabo de encontrar este marvel legend de spider man y se ve súper padre gente me gustó mucho gente vean lo está súper padre gente y aquí también gente tenemos las esferas del dragón tenemos aquí este gohan gente de dragon stars se ve súper padre igual no gente también tenemos ese batman que está ahí ese shazam ese doctor octopus que está por allá y ese black panther gente allá tenemos igual a la mole aquí hay unos funk o pop gente este es de forno y este no sé no me acuerdo de qué es y vean gente aquí bastante variedad y hay unos spiderman y está este spiderman gente que no me acuerdo cómo se llama pero veanlo gente es de homecoming y se ve súper padre y veanlo gente me gusta mucho se ve muy muy bien la gente y vean aquí también hay otros spiderman unos baby yo la gente allí hay un war machine veanlo gente se ve súper padre no vámonos de este lado vamos a ver qué hay no vean gente aquí también hay unas cositas ahí hay un guasón un doctor octopus con un verde years of war cuatro brazos de ben 10 hay ese villano de batman que no sé cómo se llama ese que está ahí que más allá hay un spiderman y un terminator gente se ve súper padre todo no gente vean la gente ahí hay un villano de los exmen también gente se ve súper padre no gente cuéntenme gente qué es lo que más les gustó de pues de este puesto no tenemos aquí mucho más cosas y pues todo se ve súper padre no gente como lo ven vean la gente todo se ve súper bien la gente y hay bastantes cosas buenas no gente ustedes que se llevarían gente les digo no sé si llevarme a este spiderman que está aquí gente porque la verdad si me gustó mucho pero vean la gente este puesto está muy muy completo gente me gustó la verdad bastante mucho este puesto vean la gente pero bueno gente espero que les haya gustado este vídeo que suscriban le den like compartan y activen la campanita gente mi nombre es súper coleccionista de max steel y más y bueno gente nos vemos hasta la próxima va y se cuidan